Sí Entonces miren Esto es Miren la formita De arriba Supuestamente es de fácil agarre Y son de silicona O sea que son Miren No son rígidas Son súper fácil De lavar también Esto se enrosca Entonces estas son Estas son de 5 onzas Estas son rosaditas Y Por ejemplo Aquí dice que previene el cólico Porque Por el sistema de ventilación de aire Que tiene Su cuerpo es flexible Para una fácil limpieza No acumula residuos Y lo más importante Es que es safe fitting O sea 100% libre de BPA Y la silicona utilizada Es de grado médico No tiene contaminantes Así que Ahí pueden buscar Los reviews de esta marca Como Tomo Solamente compramos dos Porque ya teníamos Las Tommy Tide Que compramos en el paquete Pero Estas también son muy buenas Están muy recomendadas En todos los reviews Que leí en internet Y junto con ella En el paquete Nos enviaron en promoción Dos reemplazos de chupeta Como Tomo Se llaman así Como Tomo Así que son muy Muy famosas Y aquí les dice que El fluido de ellas es lento Porque obviamente el bebé está pequeñito Y no traiga tan rápido De 0 a 3 Te va diciendo La rapidez del fluido Que tiene en el contenido 15 onza O 150 ml Que son más o menos 5 onzas Libre de BPA Y Aquí pueden leer Todos los reviews Pero en realidad Pues Con el simple hecho De que todo este Tipo grado médico 100% libre de BPA Pues a mi me convenció De que todo este